Saludos cordiales, la autoridad de energía eléctrica informó que entró en operación la unidad 1 de la central Aguirre en Salinas, tras completar la reparación de la caldera y el condensador. Este condensador fue el que se obstruyó, se tapó con el sargazo. Se comenzaron a colocar los equipos auxiliares en servicio con la expectativa de colocar la unidad en servicio esta misma noche. Mientras, la unidad 2 se mantiene con una generación limitada en lo que se realiza en los trabajos de reparación, informó en declaraciones escritas la Corporación Pública. Por otra parte, informó que la central Palo Seco, la unidad 3, corrigieron una rotura en la caldera y estimaron que esta tarde comenzarían a hacer las pruebas con la expectativa de que la unidad entrara en operaciones hoy mismo. La unidad 4 salió de servicio de manera forzada en la mañana de hoy, esto debido a un escape de aceite de lubricación que causó una avería sobre los cables de control. El personal técnico se encuentra trabajando con la situación según se indicó. Están funcionando la central San Juan, está Ecoeléctrica en Guayanilla, está la AES en Guayama, está la central de Mayagüez, está Cambalache, está Palo Seco, Daguao Jobos y Aguirre GT. Así lo indicó la Corporación Pública, Autoridad de Energía Eléctrica. Por otro lado, con un rappeling en vivo y música de película de acción, la compañía Liberty Puerto Rico, develó hoy el nuevo logo de su sede en Atorrey, con el cual marcarán la culminación de la compra e integración de los activos de AT&T Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas. El nuevo comienzo es parte de renovar el compromiso con la isla, afirmó Nayib Khoury, presidente y principal ejecutivo de la proveedora que ofrece toda una gama de servicios de telecomunicaciones para consumidores y para negocios. El compromiso es innovar, introducir nuevas tecnologías y ofertas abundó Khoury. Creemos que la tecnología es la parte fija y la móvil y ayuda a que nuestra isla siga creciendo. Como muestra Khoury, menciona que la compañía ha invertido en la primera mitad del 2021 85 millones de dólares en mejoras a la red y la infraestructura 160% más que el año anterior. Las inversiones han incluido 500 extensiones de capacidad en la red móvil y han duplicado la capacidad de red fija. Destacó además que con la combinación de los activos que se obtuvieron de AT&T, ahora Liberty tiene 8000 millones de millas de fibra óptica que sirven a la red fija e interconectan celulares móviles para mayor redundancia y mayor estabilidad. Sobre el particular, en una parte Khoury aseguró que esto se va a duplicar o triplicar muy rápidamente. En cuanto a la red 5G, indicó que ya cubre el 95% de la población en la isla y las islas vigérenes americanas. Khoury reiteró además que las movidas de la compañía han recibido el apoyo del consumidor, toda vez que los más recientes resultados financieros demostraron que están ganando clientes nuevos. Reiteramos, nuevo logo y nuevo comienzo para Liberty Puerto Rico, luego de integrar los activos de la compañía norteamericana AT&T. Lo dijo Junior Muñiz, si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en todas las redes sociales, bajo lo dijo Junior Muñiz. Gracias. Con el auspicio de... Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en 4 Calles, Yauco, 787-913-0000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!